Los buenos resultados que dejó 2023 para el sector turístico en nuestra provincia estuvieron muy presentes durante la celebración la pasada semana de FITUR 2024. Buenas perspectivas también de cara a este año en el que se espera que COIN vuelva a mejorar los ya extraordinarios datos que nos dejó el pasado ejercicio. En el año 2023 podemos decir que hemos aumentado considerablemente, cerca de 53.000 visitas, un 36% más de turistas con respecto al año 2022, cosa que es fundamental, cuando realmente vemos los datos nos sorprendemos, hay cerca de 54.000 personas que han venido a dormir como mínimo una noche a nuestra localidad, pero también hay que tener en cuenta que ha aumentado cerca de un 15% el número de alojamientos turísticos en nuestro municipio. En total tenemos ahora 1.500 plazas, aquí en este caso incluimos evidentemente casos rurales en el campo, a los alojamientos turísticos en el centro urbano y por supuesto Hotel Albeicín, Saladillas y el resto de instalaciones que tenemos. Así que yo creo que muy contentos de este avance del turismo en COIN, como decía, importando un 36% más que en el año 2023 y sobre todo también muy importante porque hemos calculado que el impacto económico que ha tenido COIN ha sido de 10 millones de euros. La ciudad de Málaga se ha convertido en los últimos años en un gran reclamo que se suma a la marca Costa del Sol para continuar añadiendo visitantes a la propuesta tradicional de sol y playa. Ahora además desde la Diputación Provincial se quiere incorporar con mayor presencia a los municipios del interior. El periodo de estancia media, que por lo que Málaga está siempre esforzándose para aumentar, está en 2,2, nunca se ha bajado de 2, hemos sido destino la ciudad con más de 500.000 habitantes que más ha crecido en periodo de estancia media, pero es algo muy importante, que más ha crecido en gasto medio. Por lo tanto creo que es algo muy importante porque al final la ciudad de Málaga va buscando, si cabe, un turista de mayor poder adquisitivo y que se pueda quedar más días. No solamente para que pueda disfrutar de la ciudad de Málaga, sino que puede disfrutar también de la provincia y, ¿por qué no?, de otras provincias o ciudades hermanas de Andalucía. En esta apuesta por el turismo de interior cabe destacar la propuesta que presentaron durante el transcurso de la feria las comarcas del Guadalhorce y de la Sierra de las Nieves. La primera de ellas para la apuesta de largo de la marca Guadalhorce y la segunda para presentar el proyecto Geoparque e incidir en la oferta turística de interior en la provincia. La marca comarcal de nuestra comarca, que es verdad que habíamos estado muchísimo tiempo bajo la comarca Guadalhorce. Hablamos de Guadalhorce, pero nunca teníamos esa marca creada para poder darle publicidad a nuestro entorno y a nuestras vegas y a nuestra comarca. Por lo tanto, hoy presentamos, damos vistos a esta salida, está dentro de un programa que lo que teníamos que hacer era la divulgación de nuestro territorio, donde al final podemos conocer todos aquellos valores turísticos, gastronómicos que tenemos en nuestra comarca y a partir de ahí, pues bueno, que cada día nos visite más gente y cada día degusten mucho más nuestros productos. Hay una importancia enorme, está entre tantos lugares bonitos que hay en el mundo, por eso hay que estar aquí para representar nuestra tierra. Y única, que es como la provincia de Málaga, que no es solo costa, sino el interior, que es un gran descubrimiento para las nuevas personas que nos visitan en Málaga.